Música Muy buenas tetes lindas señoritas, salvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal Estamos aquí en modo Bleach en el mapa de Howrock Bueno, claro, en modo Bleach hay este mapa por ahora Espero que meta más porque me gusta este modo Y en el caso de todos con clase de ingeniero con la CH 9mm Si, 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 apenas la he probado Y quiero probarla en este modo, apenas que voy a Bleach con ella Madre mía, o sea, me gusta Veo el nivel que hay y me gusta Si, si, a ver Hay espartanos, hay de los azules Hay todos doradetes Madre mía, o sea, hasta yo soy un nivel medio bajo aquí Me encanta, me encanta, así que vamos ya por ello Let's go Bueno, yo me lo digo solo Venga, uno y ya, fuera Arre, arre, arre Me van a venir por ahí, verdad que sí, verdad que sí ¿Es para ahí? ¿No? ¿Sí? Nos vienen por aquí, nos vienen por aquí No tengo flash, me cachis, no, no tengo flash Vale, a ver quién es guapo Porque entra A ver cómo estamos, de momento no ha habido bajas Aquí nadie se mete Vamos, meto por aquí Tira por allá, tira por allá, tira por allá Flash A ver, avanti, avanti ¿O tiras tú o tiro yo? No tengo que tirar yo, tengo que tirar yo No puedo quedarme ahí esperando Vale, una baja por ahí Perfecta, perfecta, perfecta Voy a intentar regenerar un poco Vale, perfecto, perfecto, perfecto No hay mina, no hay mina ¿De verdad no hay mina? Fuera, 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 fuera Madre mía, qué manera de empezar Qué manera de empezar Me piro, me piro Vengo aquí atrás Queda Taurus, queda un sniper, está arriba Se me da tiempo un ninja, un ninja, un ninja, un ninja, un ninja No, 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 me cachis Vino, vino, voy corriendo, voy corriendo compañero Líasela, líasela, líasela Dale, dale, dale Desplanta, no, no, no No llegas Y más te tiras Qué coña Me cachis, casi, casi, casi Estuvo cerca, estuvo cerca No pasa, no pasa Empieza bien la partida Me gusta, me gusta Los dos, uno Y arranca, arranca, arranca Abro por aquí Porque sí Aunque en realidad me piro Así que adiós, muy buenas Mira que no me queda una granada por aquí Madre mía, ya empiezan con granaditas Así que, días, para allá Intento curarme antes de que salgan Está ahí, está ahí, está ahí Así que le pongo una mina, me piro Adiós Vale, este está ahí, este está ahí No, 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 no Ni de coña No, 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 adiós, adiós, adiós Buah No, no, la mina, la mina, la mina, la mina, la mina No 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 Desactivar, desactivar, desactivar Porfa, 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 compañeros Compañeros No, no, que alguien llegue, que alguien llegue a desactiver No, pero, ¿por qué no desactivar? No puede ser Perder dos partidas, sí Espera, sí, sí No, cubre Madre mía Segunda vez Por pelos Por pelos Me caché Vamos Vamos, 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 vamos Espera, me piro por allá Hay humo por aquí, hay humo por allá Está a mi izquierda, está a mi izquierda Lo has cargado, lo has cargado, lo has cargado El equipo lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Vene, 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 vene Avanti, avanti, avanti ¿Quién queda? Buah Bueno, se han cargado el sniper Pues bien Vale, disparando a un cadáver por si acaso Muere, 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 muere Bien, 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 bien No hay mina Cuidado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, caray melón? Ah, vale, vale, vale Que ya no hay enemigos Da igual, déjale Que esa tío, se hace ilusión Que esa tío Uf, uf, uf Qué enemigos ¡Fuera! Madre mía Venga Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Venimos por aquí Y por allá Está por ahí al otro lado Está a mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda Lo sabía, aquí estaba Madre mía, venga, vamos a hacer ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Tienes aquí Tienes aquí, tienes aquí, tienes aquí Buena Ya está, ya está, ya está, ya está ¡No, la mina, la mina, la mina! ¡Uf! 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 ¡Dichosa, mira! No sé por qué no estoy mirando Hacia las mías todo el rato O sea, tengo ahí ¡Hijo mío! ¡Madre mía! Vámonos Venga, dos, 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 dos Tres, dos, uno Arranca, 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 arranca Seguirá el pavo por ahí Pero ya no puedo hacer la misma Porque si no, ya huele, ya huele Ya tú sabes Pero sí que le tiraré La gala para allá para el fondo Si os compañeros Se dan por la izquierda Está aquí, está aquí, está aquí el pavo Está aquí el pavo Vale, uno, dos, uno, dos Vámonos, vámonos, vámonos Regener, regenerar Que queda, que queda Gua, queda, 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 queda Queda, gente, queda, gente Madre mía, se queda Venga, perfecta Distancia, distancia Dime que la puedo hacer yo Déjame desactivar la mía, mía, mía Tres, dos, uno, no, no, no Y nadie me cubre Pero vaya equipo, ahora Ahora Bueno, a menos desactivar Corre, corre, corre Desactivar, desactivar, desactivar Encima Fulti Madre de la mole ¿Qué hace? No Pensad que no queda nadie Al tipo contrario Bueno, da igual Hemos desactivado Buena Vene, vene, vene Venga Tira pa' aquí Y, 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 y Vamos pa' allá A ver Está intentando sacar Alguien de su equipo Vaya gente, tío Nadie, nadie está cubriendo la piscina Nadie está cubriendo la piscina Nadie está cubriendo la dichosa piscina ¡Joder! Ya hacía yo que, que no había nadie ahí Cubriendo esa zona Que era Mainlu Mainlu Mainlu, compañero Está ahí, está ahí, está ahí Ahí abajo Ahí abajo No, 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 no ¡Uh! ¡Toma! Madre del amor hermoso ¡Uh! Venga, venga Nos toca defender dos Como si andamos dos ahí La petamos La petamos Pero a lo grande A lo grosso Como un oso Vamos, venga Cogen eso ahí ¿Alejos? ¿Alguien por aquí? Por mi hecha no tiene nadie Están por la piscina Por la piscina Por la piscina Por la piscina Vamos, hay que defender esto Como sea, cubriendo, cubriendo No tengo más minas Ni nada No Da igual, da igual Dejar pasarles tiempo Dejar pasarle tiempo O no tanto, no tanto Porque quedan Es que nos quieren llegar por atrás Si me lo veo Me lo estoy viendo Vale, se dispara No lo localizo Puerta delante Puerta lateral A ver, está cubriendo El compañero también La bomba Da igual Vamos a cubrir La bomba Como sea 16 segundos Por aquí nos viene Por mi derecha Por mi derecha Por mi derecha Inténtalo Inténtalo Por favor Gracias Madre mía Venga Una más Una más Vamos Venga 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 No podemos fallar Aquí ya Ha dicho compañero No ruiz No ruiz Aguantemos Aguantemos No me he fijado Nadie se ha cubriendo La piscina Nadie se ha cubriendo La piscina De nuevo Voy a intentar Cubrir piscina A menos con la mina Ya han intentado Algo por ahí Se han crudido Por ahí ¡Coño! ¡Uh! ¿De qué me ha ido? ¿De qué me ha ido? Gracias Gracias compañero ¡Uh! ¿Donatero? ¿Es Donatero? No me jodas Con estos dos ninjas ¡Qué grande! Carga la falta Por si acaso Quedan 38 segundos Falta Un ingenio El sniper El sniper Ese Mierito da Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No 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 Da igual Da igual Da igual Cubrir la bomba Como sea Como sea No No Bom 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 Ahí Cubra bomba Cubra bomba Cubra bomba Es médico Es médico Bien Ole No No Ole No Mierda No 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 Puedo pensar que la compañía A la inversa Me caches Me caches No pasa No pasa nada 5-3 Necesitamos Una más Una Una Yo le jodí aquí Una mina Por si acaso No va a ser que Ahora justo Quieran Y nos dará Lías haciendo Un ninja Por ahí Está a mi derecha Cuidado compañero Compañero Lo tenemos a la derecha Para abrir esta puerta solamente No rush Ahí Muy buena Donatelo No rush Cubriendo 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 Que tengan que entrar Vamos Cuidado Cuidado Por la piscina Por la piscina Por fuera De la piscina Hay uno Por la entrada También hay otro No sé si se atreverá A cruzar No sé Si se atreverá A entrar Madre mía Estamos en un modo aquí Blindando Lo que se puede Cuidado Por ahí Cuidado Por aquí Nadie está cubriendo Esa otra Sí Sí Mi mapa Sí Venga Venga Que sí Que sí Que la podemos hacer Cuidado 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 Ya está Ya está Madre mía Eso hemos tenido que cubrir La otra partida Madre mía Partidaza Madre mía Como me gusta Ahí Equipazo Me encanta Que lo ha hecho Todos ahí Madre mía El donatero también Madre mía Un brazo Equipazo Partidaza Madre mía Me encanta Plan de bomb No es algo que me guste Pero Blitz Sí Es un Frenético Es un Hay tiempo límite Pam 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 Así que nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao À no Rápido Abogün's